El exceso de tiempo con gente, necesito soledad. Para espiar a los demás, si es que a todos nos pasaría lo mismo. Una canción de Space Oddity de David Bowie, por ejemplo, en este momento. Pues con Warhol, que no bebería, que no hablaría, que solamente haría fotos y yo estaría muy cómoda con él. Pues a los sitios con humedad de más del 90% y con calor de 40 grados. Que luego no es verdad, porque hay ciudades como Buenos Aires que son así y mataría por volver ahora mismo. Quien la sigue, la consigue. No, no tengo traumas del cole. Era bastante líder de pequeña. Pues me gustaría que se lo hicierais, por ejemplo, a la veneno.